Nicolás Maduro tuvo que militarizar Caracas con defensa aérea porque teme ser derrocado. La dictadura de Nicolás Maduro movilizó inclusive baterías antiaéreas de origen ruso en medio de una gran lucha contra las bandas criminales que están amenazando su poderío en Miraflores. Maduro y Padrino son irresponsables. Los problemas en Apure se han trasladado ahora a la ciudad. Todo eso se debe a la creación de zonas de paz, a entregar armas, a no ejercer las funciones de estados en esos lugares y dejar que los grupos irregulares tomen el control. Ahora estos están tomando el control también en la ciudad de Caracas. Esto lo habían advertido varios analistas. No solamente están tomando el territorio de Apure, sino que Apure se ha trasladado a la ciudad y ahora están tomando también el territorio de Caracas. El régimen chavista envió a la FAES para que fuera a los vecindarios para combatir a estas bandas delictivas. Y supuestamente se incautaron algunos armamentos, pero no se han visto realmente fotos todavía. Y es que Nicolás Maduro no ha permitido y de hecho ha arrestado a un periodista. No quiere que la gente vea lo que está sucediendo realmente, al igual que Apure. Lo que se ha visto por ahora es una alfombra de casquillos, que es lo que ha quedado en la barriada de Caracas luego de muchas horas de enfrentamiento. Van más de 48 horas y en respuesta a estos sucesos han nacido los polémicos operativos de operación de liberación del pueblo, por lo cual es casualmente el régimen de Maduro tiene miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos. Nicolás Maduro no se compone, empeora el asunto, teme ser derrocado, se está creando una implosión social y esto podría tener en cualquier momento apoyo de también muchos pobladores y mucha gente del pueblo que podría aprovechar esta situación si se maneja de forma directa en contra de Nicolás Maduro. De hecho, ahora todos están en la cota 905. Sería algo perfecto para ir al Palacio de Miraflores y sacar a Nicolás Maduro. Pero todo esto demuestra y queda en evidencia la debilidad del régimen en controlar nada. No pueden controlar ni a sus propias bandas criminales. No tienen el control. Nicolás Maduro tiene miedo de ser derrocados. En cualquier momento, los voceros como Jorge Rodríguez dirán que todas estas armas, si es que obtuvieron algunas, las envió a Estados Unidos. De hecho, ellos han culpado a los Estados Unidos y a la oposición de Juan Guaidó y de Leopoldo López por esta inestabilidad. En esta hora, ahora mismo, ya hay venezolanos desplazándose por la ciudad capital, huyendo de estos enfrentamientos, de la misma forma que ocurrió en Apure. Recordemos que todos esos desplazados también forman parte de las denuncias a la Corte Penal Internacional por faltas a los derechos humanos y violaciones de los derechos humanos por parte del régimen. No hay cifras oficiales de nada. Exactamente, los medios locales apenas han dicho que ha habido una docena de bajas y no se sabe exactamente cuánto ha o no avanzado esto. Mientras tanto, por supuesto, el régimen de Maduro dijo que han avanzado en desmantelar las estructuras del crimen, pero nadie ha podido todavía colaborar con este tipo de información. Solamente la ministra del Interior dijo que habían liberado a ciudadanos que habían sido detenidos, pero hasta ahora son 800 funcionarios que forman parte de la operación que supuestamente estarían en busca de alias Coqui, quien les ha puesto inclusive una recompensa de 500 mil dólares por la información que permita capturarlo. Mientras tanto, estos disidentes, estos grupos criminales han estado inclusive quitándole las armas a los soldados de la FAM, quitándole las armas a los funcionarios del FAES y realmente no se ha podido avanzar. O sea, básicamente Nicolás Maduro está perdiendo esta batalla dentro de la capital. Se pudieron ver algunas fotografías de trincheras improvisadas con sacos de arena que hizo el régimen de Nicolás Maduro, pero los periodistas especializados no han podido publicar muy bien los videos de los sectores de la zona ocupada. Solamente han podido ver que todo está lleno de casquillos de balas y también baldes llenos de munición. Van más de 30 horas de enfrentamiento en donde se sabe que se han usado armas de alto calibre. Todo esto, ¿en qué tiene que ver Nicolás Maduro? Nicolás Maduro está evidenciando nuevamente que no controla a nadie, no tiene control de lo que está sucediendo. Esto es una falta en las leyes internacionales en lo que refiere la responsabilidad de proteger. Nicolás Maduro falla una vez más en esto, como lo ha hecho con la crisis de salud, medicinas y alimentos. Y todos estos enfrentamientos continuaron durante la noche y podría continuar todo el día y toda esta noche y todavía mañana. Simplemente Maduro intenta hacer mostrar que está controlando esta situación, pero en las últimas horas Nicolás Maduro solamente pudo hacer alarde de haber desplegado algunas baterías antiaéreas porque tiene mucho miedo de que el enfrentamiento se extienda más allá de esos límites terrestres. De hecho, hay imágenes de las tanquetas ingresando en las barriadas y lo más peligroso que tiene Nicolás Maduro es que ellos por alguna razón quieran irse hasta Miraflores. Se sabe que hay un sistema de defensa aérea de mediano alcance que son de origen ruso y pueden verse recorrer las calles de Caracas sin sus misiles porque dicen que son transportados en otro vehículo militar. Esto sería sumamente fuerte porque Nicolás Maduro está desesperado y por eso es que envía todo el pequeño arsenal que todavía tiene, algunos aviones, misiles tácticos, pero según los expertos este tipo de material bélico no tendría una función real en el lugar. Más que nada es como para aparentar que él está teniendo el control o que se está haciendo algo. Se cree y no se ha descartado que todas estas fechorías que están sucediendo podrían llegar hasta el Palacio de Miraflores y es por eso que la dictadura está escudándose en la narrativa de justificar la militarización del país. El régimen ha demostrado simplemente su miedo a que pueda ser derrocado y esto puede ocurrir ya que Nicolás Maduro no tiene un arsenal ni una buena cantidad de armamento mientras que estos grupos armados sí están preparados como los disidentes de Apure. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!